Música Música No me acompañes, porque tú vas hasta el baño, por mi nombre Me preparas para olvidarme noche a noche Y con todas sufrirás a arrepentir No me acompañes, porque has ganado que te lleve hasta el doceño Dejar mi nombre, por un adolescente Y mi querido, no me acompañes Música No me acompañes, pero si quieres te lleve hasta la remanda Música No me acompañes, porque has ganado que te lleve hasta el baño Música No me acompañes, porque has ganado que te lleve hasta el doceño Dejar mi nombre, por un adolescente Y mi querido, no me acompañes Música 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 Música